Los números en la provincia de Santa Fe vienen a la baja en cuanto a lo que tiene que ver con el COVID-19-B. No parece ser lo que esté sucediendo en la ciudad de San Lorenzo. Pero tiene una explicación, lo venimos comentando desde hace bastante tiempo, y que tiene que ver con que esta ciudad, precisamente, tiene una mayor cantidad de testeos que otras, por lo menos de nuestra región, porque la Municipalidad de San Lorenzo está haciendo sus propios testeos y esto es realmente importante. Esto ha servido para poder aislar a muchísima gente que ni siquiera sabía que portaba el virus del COVID-19. Por eso, por así aparece, como en el último reporte brindado por el gobierno de la provincia, la ciudad de San Lorenzo con 44 casos y se viene manteniendo en esa cantidad días más, días menos, pero con cifras altas. Bueno, lo cierto es que hay que seguir cuidándose, lo cierto es que hay preocupación, sigue habiendo preocupación en la ciudad de San Lorenzo por las juntadas de fin de semana, por los movimientos de los jóvenes, fundamentalmente en la zona de la costa, en los cruces a la isla, que están habiendo por estos últimos días producto de haber habilitado las actividades náuticas y también producto del calorcito que está pegando en el sur de la provincia de Santa Fe. 1.972 casos desde que comenzó la pandemia en la ciudad de San Lorenzo es en lo que arroja el último número de la provincia de Santa Fe con 6.358 casos que tiene la totalidad del departamento de San Lorenzo. Por cierto, la ciudad cabecera, la ciudad histórica de San Lorenzo es la que mayor cantidad de casos ha sumado en lo que va de esta pandemia.